Una manito arriba Carlos, carritos, calcina Sandia, mi tierra bendita que me dio crecer Mis amigos de Juliaca, mis amigos de Juliaca Gracias por ese cariño, un millón de gracias hermanos Vamos carritos, tú mismo eres ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre discutimos ¿Dónde iremos a parar? Que no nos comprendemos Que el problema es ya de parar Que nada coincidimos No podemos disimular Que todo está perfecto Juro Tengo otro amor Solo me cansé de amarte Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución Escucha Tengo otro amor Solo me cansé de amarte Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución Píselo Píselo, píselo carritos Se acaba el amor Lo nuestro se terminó Ay mujer Ya no me sigas Ya no me supliques Ahora Soltando, saltando Hey, hey Los brazos arriba Así, así Soltando, saltando Hey, hey Los brazos arriba Así, así Y en el corazón de toda la familia En el cielo está Daniel y Ana Pachapi ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? Siempre discutimos ¿Dónde iremos a parar? ¿Ajá? Que no nos comprendemos A ti me tome yo Los problemas ya de parar Que nada coincidimos No podemos disimular Que todo está perfecto Juro No tengo otro amor Solo me cansé de amarte Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución ¿Cómo lo dice? No tengo otro amor Solo me cansé de amarte Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución ¡Salud! ¡Ay, carnitos, calcina! ¡Un concierto lleno! Aquí en la ciudad Lo viento se unía acá ¡Me parece bonito! Y todos levantamos las manos Arriba Todos, todos, todos No tengo otro amor Solo me cansé de amarte Así es Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución ¡Salud! No tengo otro amor Solo me cansé de amarte Lo nuestro se terminó Ya no tiene solución ¡Dame, dame, dame! ¡Toma, toma, toma! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Zapatea, garbitos ¡Lúcete, lúcete! ¡Túmbale! ¡Túmbale! Llegó una solvera al escenario ¡Míralo! ¡Ahora baila, baila! ¡Qué bonito! ¡Allá somos dos! ¡Ya somos solteros en escenario! ¡Báilalo, bailalo, 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 bailalo! ¡Se acabó! Palma, palma, palma se arriba Palma, palma, palma se arriba Palma, palma, palma se arriba Palma, palma, palma